A toda la familia del ciclismo es un día súper importante, es un día donde les vamos a decir que la 61 Vuelta a Guatemala va, vamos con todo el 23 de octubre al 1 de noviembre, vamos a tener muchísimas emociones, regresamos con la Vuelta a Guatemala con todos los protocolos, con todo el cuidado y por supuesto con las mismas cualidades que siempre hemos dado como Federación Guatemalteca de Ciclismo. Y este es el recorrido para la 61 edición de la Vuelta a Guatemala. Domingo 23, etapa 1, Guatemala, San Arate, El Rancho, Teculután, Zacapa, Chiquimula, 161.5 kilómetros. Lunes 24, etapa 2, Esquipulas, San Esteban, San José Larada, Hipala, San Manuel Chaparrón, Monjas, Jalapa, 130 kilómetros. Martes 25, etapa 3, El Progreso, Jutiapa, La Honora, El Molino, Los Esclavos, Barberena, El Chocolate, Fraijanes, 108 kilómetros. Miércoles 26, etapa 4, Santa Lucía, Cots, Jocales, San Lucas, Tolimán, Santiago, San Pedro, La Laguna, San Juan, San Pablo, Pame, Zaval, 116.5 kilómetros. Jueves 27, etapa 5, Totonicapán, Circuito Salcajá, Palestina de los Altos, San Pedro, San Marcos, Esquipulas, Palo Gordo, 135 kilómetros. Viernes 28, etapa 6, Catarina, San Marcos, Coatepeque, Retaluleu, Santa María de Jesús, El Túnel, Almolonga, Quetzaltenango y terminamos en El Baúl, 137 kilómetros. Sábado 29, etapa 7, San Francisco, El Alto, 4 caminos, Totonicapán, Santa Cruz, Del Quiché, Patsité, Santa Cruz, Del Quiché, 110 kilómetros. Domingo 30, etapa 8, San Andrés de Metabaj, Godínez, Las Cruces, San Andrés, Tres Vueltas, Godínez, Patsún, Patsicía, El Tejar, Ciudad Vieja, 128 kilómetros. Lunes 31, etapa 9, Parramos, El Tejar, La Antigua, Guatemala, San Lucas, El Tejar, Chimaltenango, Patsicía, Tecpán, Rincón Suizo, Tecpán, Patsicía, 120 kilómetros. Martes 1 de noviembre, décima etapa, Finca El Zapote, Circuito Periférico, 6 vueltas, Finca El Zapote, 110 kilómetros, para hacer un total de 1,256 kilómetros de vuelta a Guatemala. Para finalizar, agradecer a Cervecería Centroamericana, a Bantrao, Pintura Celco, Farmacias Cruz Verde, a Provial, a Linguat, a las cadenas televisivas, a las radios nacionales y a toda la comunidad guatemalteca que seguirá. Para esta, que es nuestra vuelta, que es su vuelta, que regresa la vuelta a Guatemala.